¿Saben? Nunca les había dicho que este cuadro de la sirenita fue muy especial para mí hacerlo. Además de que sea mi princesa favorita, conecté mucho con ella, porque así como su padre no la deja ir al mundo de los humanos, y además destruye todos sus tesoros, a mí me recordó un momento en el que ni siquiera mis papás me dejaban pintar en la casa, en los que cuando yo estaba más chico me la pasaba haciendo dibujitos, pintando, haciendo unos dibujos acá muy grandes, y en las veces que me llegaban a ver, mis papás los agarraban y los tiraban a la basura. Como cuando una vez una tía me regaló muchas pinturas y unas plumas de gel de colores que eran como 100 tonos, ni siquiera pude estrenar ni dos plumas de las 100 que había y mi mamá todo tiró a la basura. Tanto al grado de decirme que yo no valía nada, que si hacía esto no iba a llegar a ningún lado, y muchas veces siempre creí que era un tonto y que de verdad no iba a servir para nada de esto. Pero mira, pasaron los años, le puse alma, corazón y todo a lo que yo amo que es esto y veme aquí. Y no te digo que fue un camino fácil, pero sí disfruta, goza y vive todo tu proceso y todos tus sueños.